Si eres VTR, tienes incluida toda la entretención de Max. Para activar tu cuenta, solo tienes que seguir estos 5 simples pasos. Paso 1. Escanea el código o ingresa a max.com y haz clic en Ingresar. Una vez dentro, selecciona VTR como Proveedor. Ahora tienes que ingresar tu root y contraseña. Recuerda que es la misma que usas para ingresar a tu sucursal virtual. Crea tu cuenta con los datos solicitados. Falta poco. Crea tu perfil. Y listo. Ya tienes tu sesión de Max activa para que veas todas tus series y películas favoritas. Recuerda que con tu cuenta activa, ya puedes dirigirte a Max en tu VTR TV Smart. En la barra del menú principal, selecciona Apps y Juegos. Busca Max dentro de tus aplicaciones. Si no la tienes, ingresa a Google Play Store, búscala en la barra de navegación y descárgala. Ingresa tu correo de Gmail y contraseña en caso de ser solicitado. Sigue los pasos de activación que te indicará Max y podrás ver todo el contenido que tiene para ofrecerte desde tu TV. Disfrútalas con el nuevo VTR TV Smart. Así de simple.